Es loco, es loco, es loco Muy buenas a todos chavales, aquí es PayinFury y como estáis viendo en un nuevo vídeo De Resident Evil 2 Remake Y vamos a continuar con la historia Y os voy a comentar varias cositas, ¿vale? ¿Por qué? Vale A no sé, me puse a grabar el final de este gran juego Y resulta que cuando me di cuenta no estaba grabando ¿Vale? Entonces me saltó un pequeño pasito Que creo que no os importe porque os voy a explicar ahora más o menos qué es lo que hice, ¿vale? Perfecto A ver, estamos en el laboratorio, recordad, ¿dónde estábamos? Estábamos en el laboratorio Y tengo que coger... ¿Hacia dónde? Pues vale, os voy a explicar ahora hacia dónde Esperé, 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 esperé Vale, cogemos por aquí Cogemos por aquí Y vamos hacia esta zona Vale Os voy a explicar porque me gusta hacerlo todo correctamente ¿Vale? Sin trampa ni cartón Y que no haya ningún tipo de problema Vale Esto lo hemos pasado Apenas 20 minutos no he grabado Pero os lo voy a explicar ahora Todo tal como estaba, ¿vale? Para que no tengáis ningún tipo de problema Y digáis, Fori, pues, esto no lo has hecho Pues... A ver, compañero Os explico Estábamos aquí ¿Vale? Saltamos la puerta Empezamos desde aquí Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Aquí cogí un trozo de mapa ¿Vale? Por aquí dentro cogí Algunas cositas, ¿vale? Que tampoco hay por aquí mucho Hay una máquina de escribir Y... Para meter las cosas del inventario ¿Vale? Y por aquí hay una puerta En la cual tenía que buscar Un microchip ¿Para qué? Para esta pulsera Para poder abrir las puertas ¿Vale? Aquí, como estáis viendo Le damos a examinar Y esta pulsera tiene como un microchip Bueno, es un microchip azul Que lo que hace es abrir esta puerta Encontré el microchip Por aquí, perfecto Me puse aquí Y esto se abrió, ¿vale? La pasarela se abrió Entonces, ¿ahora qué ocurre? Que pase de aquí ¿Vale? Y aquí me dice Acceso denegado ¿Por qué? Porque necesito otro microchip Aquí me dice lo mismo Acceso denegado ¿Por qué? Porque necesito otro microchip Vale, perfecto, chicos Pues bueno Vamos a seguir buscándolo Desde aquí es de donde se me dejó de grabar ¿Vale? Que fueron unos 10-15 minutos Pero, bueno, lo tenía que decir Porque ya sabéis como soy Me gusta la cosa sin trampa ni cartón Entonces, lo explico Y todo correcto Vale, como estáis viendo aquí Ni nada Y aquí tampoco hay nada Aquí es donde estaba anteriormente Que os he empezado a grabar ¿Vale? Que hay otra máquina de escribir Y otro cajón de inventario Vale, perfecto, chicos Me dice que destruya El área 43 ¿Qué tenemos que ir haciendo? Pues bueno Vamos a ir mirando Mira aquí Esto Vale, este es otro microchip Que necesitaré Seguramente Necesitaré ese microchip ¿Qué ha pasado aquí? El acceso al ordenador Requiere autorización De un superior Vale Chicos, recordad Este es el final, ¿eh? No sé cuánto vamos a tardar Pero este Debe de ser el final Vale, aquí hay Un bot Eh... Vale Perfecto Y aquí hay otro arbolito No Fuera, fuera Esa granada Te la vas a comer Perfecto Arbolito fuera Aquí por lo que se ve El virus es Pues ha mutado Todos árboles Madre mía Una locura Vale, aquí hay Esta puerta está abierta Pero toca abrir la otra A ver A ver, a ver, a ver Aquí tenemos que poner un código El código está Aquí en este trofeo que conseguí Vale, este es el código Dos puntitos Barrita chica Un puntito abajo Barrita grande A ver Hecho Barrita chica Esto Y barrita grande A ver Ok, perfecto Genial Vale Seguimos andando Esto Es lo que tengo aquí Vale, correcto Cuidado por aquí Porque ahí hay arbolitos Venga Vamos hacia aquí Vale Esto Lo hemos abierto Y lo tenemos que meter aquí Esto va a ver Esto tiene aquí unos códigos Vale Y estos códigos son fácilmente Fácilmente cuando tienes una guía O te las has dicho, ¿no? Vale Me dice El rojo El verde El azul El rojo El verde El azul El rojo Y el verde Decidme vosotros Sin esta guía Cómo íbamos a completar nosotros Esta fase Deberíamos de cargarlo aquí Media hora mínimo Media hora mínimo Pero bueno, lo tenemos Vale Cartucho Dispersor Me lo quedo Por aquí hay algo Por aquí no hay nada, ¿no? Pues perfecto Vale A ver si me puedo ahorrar Algunas balas Y que también te vengan por mí Venid por mí Venga, venid Venid Venid, venid Venga Venid por mí Venid por mí Porque yo tengo que entrar por aquí Recarga No, 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 no Venga por mí No, no No Esa granada Se la va a comer enterita Vale, perfecto Por aquí no era Era más hacia allí Vale, a ver Vamos a coger por aquí Vamos a coger por aquí A ver qué es lo que nos encontramos Esta es la puerta Esta es la puerta que hemos abierto Esta es la puerta que hemos abierto Vale, por aquí hay cadáveres Creo que puede entrar Vale, creo que es lo que tengo que hacer Esto lo cogí anteriormente No, no lo tengo Vale, tengo que coger esto Tengo que coger esto Esto, 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 esto Tengo que cogerlo Que no lo tengo Vale Perfecto Esto es para darle corriente Para darle corriente Y tengo que entrar por otra puerta La puerta es la que yo le he abierto ahora mismo Pero tenemos que investigar cuál es, ¿vale? Vale, por aquí ni nadie Por aquí tampoco Joder, me había azuchado, tío Quería que era Una persona mala ¡Tú fuiste mala! Vale, por aquí Aquí está Un modulador de señal Perfecto Un modulador de señal Si bajamos por aquí Puedo ponerlo por donde hemos venido Y ya tener corriente, ¿verdad? Sí Furi, sí Vale Vale, 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 vale Venga, va, que tú puedes, compañero Venga, al modulador de corriente Le tenemos que meter una Una modulación, ¿vale? Ahora os explico Ahí pone Murph Creo que ponía Entonces nosotros Le tenemos que dar corriente aquí con esto Vale Eh... Examinar Vale Ahora le tenemos que meter en Murph Vale, y aquí ponerle La misma corriente Vale, ponte, ponte, ponte Aquí Perfecto Aquí Vale Ahora esto lo usamos Y lo metemos aquí Error Está en Murph Tranquilo Examinar Ah, claro Que yo lo he puesto en Murph A ver A ver Aquí Perfecto Ahora sí Usar Vale Tenemos corriente Tenemos corriente Compañeros Ahora imagino que esta puerta se pueda abrir Genial Genial Vale ¿Aquí qué es lo que hay? Pólvora Combinar Peza, cartuchito Balitas para mí Vale ¿Aquí qué es lo que hay? Estos son servidores Aquí hay pólvora No, vale Perfecto Esto me viene muy bien Recarga Genial Aquí hay una máquina para escribir Para guardar Vale, y aquí un cuchillo Me viene también genial el cuchillito Vale, pues aquí Poco más vamos a encontrar Ahora podríamos coger Por la parte Porque por aquí No he visto yo Nada Podemos coger por aquí Que creo que hay otra puerta Y al tener corriente Ya debe de haber abierto Debe de haber abierto Ah, amigo Aquí hay como un laboratorio Aquí hay como un laboratorio Bienvenido, doctor Lee Tiene cinco mensajes nuevos Vale Bandeja de entrada Remitente Ricky Mendoza Asunto ¿Qué está tramando? ¿Te parece lo normal Lo del capullo de Cartwire? ¿Vas a los humos? Imbécil Ya sé que es el jefe Por ahora En cualquier caso ¿Has visto mi hélice por ahí? Tiene un secreto en el fondo Avisa si la encuentras Vale La reunión Invernad A ver La planta 43 se ha vuelto loca El invernadero es un infierno Hay que enviar a alguien allí Antes de que sea demasiado tarde ¿Cómo lo tenemos? Tienes que ayudarnos Contesta, por favor Vale Una animadora Vale, perfecto Por aquí No hay nada que yo pueda coger Vale, aquí es bastante frío ¿Quién ha abierto el congelador? No lo sé, compañero ¿Quién ha abierto el congelador? Vale, aquí me marca algo Vale, aquí imagino que tendré que meter esto Correcto Correctísimo Vale, hay que cogelarlo para después Llevarlo a A otro sitio Vale, esto es lo que hace el virus Le hemos metido el líquido Y después hay que cogelarlo Cartucho dispersor Herbicida Herbicida Vale Yo creía que era un virus Y no Este me lo llevo Este me lo llevo ¿Por aquí no hay nada más para llevarme? No hay nada más Algo más debería haber, ¿no? No hay nada No hay nada ¿Qué va a haber aquí? Si esto está con el lado Vale, vamos hacia atrás Adiós, compañero Bien Tenemos que ir hacia otra parte Vale, por ahí vinimos Por aquí nos vamos Vamos por aquí Vamos por aquí Esta planta por ahora tiene luz Vale, perfecto Compañero Madre mía Vale Porque tiene que haber aquí Un árbol Y esto Vale, parece que ha muerto, ¿no? Creo que si no muerto Pues yo lo dejo ahí ya Que me olvide Que me olvide bien Me deje tranquilo Vale, de ahí donde lo cogimos Tenemos que salir por aquí Perfecto Perfectísimo A ver Tenemos que mirar Donde va el herbicida No tiene que ir muy lejos Todavía está Esta gente aquí Parece que con uno ha muerto Pero tiene que haber otro árbol Corre, 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 corre Vete, compañero Perfecto A ver Aquí no tenemos que poner corriente En ningún lado Pero tenemos que poner esto Aquí A ver ¿Qué es lo que nos dice? Tratamiento En proceso Bien Se está yendo los árboles Perfecto Ah, ese es el micro ship Que necesito lo morado Para poder abrir las otras puertas Ha funcionado Vale Atención Ha dispersado Un tratamiento peligroso Sin autorización Sus acciones Han sido registradas Y será sujeto A medidas disciplinarias Vale, pero yo tengo que coger la pulsera No tengo un problema Cae árboles Hay arbolitos Hay arbolitos No tengo que faltar por aquí Tengo que coger esto El chip Combinar Vale Ahora soy un superior Vale ¿Quién viene por mí? ¿Quién viene por mí? ¿Quién viene por mí? Levante Vámonos No 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 Vale Vete 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 Madre mía Madre mía Madre mía Ahí viene otro árbol Vete Vale ¿Qué es lo que me dice? Vale, y por aquí No creo que haya más Aquí hay otro árbol ¿Cuánto árbol hay aquí? Vete, 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 vete Vale ¿Aquí qué me dice? Prioridad alta, aumento de seguridad Desde cuando Ness se ha convertido Vale A partir de hoy voy a restringir el acceso a la zona oeste Voy a ver todas las peticiones de informe Vale Vale, perfecto Eh, a ver Eh Tengo la pulsera Si tengo la pulsera puedo abrir Aquella puerta Cuidado porque el enemigo viene atrás, ¿vale? El enemigo viene atrás Vale, me imagino que tendré que abrir esto ¡Eso es! Espera, ¿qué la muestra está? Venga, va, que tú puedes Área 03 Vale Aquí hay algo Videolaboratorio y vigilancia Vale, aquí también hay algo más Una granada Bueno No está mal Ah, aquí tenemos que poner otro de estos Os... No, 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 no Dame, 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 dame Que yo lo ponga en la frecuencia Que yo lo ponga en la frecuencia modulada Examinar Os Vale, ahora sí Ahora usar Vale, le doy corriente Perfecto Corriente Correo técnico Vale, la corporación Umbrella Ha decidido detener toda la investigación Llevada a cabo en el laboratorio subterráneo De NEST Sobre G Se ha cortado la financiación al proyecto Y el director William Birkin Ha sido retirado de su proyecto Me he enterado de la noticia G casi está listo Me parece raro que nunca informaras Al laboratorio de investigación De la sede de Umbrella Vale, y no te preocupes Hacháis un buen trabajo con G Pero podemos ocuparnos del resto Vale Aquí tenemos el vídeo Ponemos la cinta El VHS Virus G localizado Entramos Doctor Birkin Usted viene con nosotros Ya sabía que veníais Este trabajo es mi vida ¡No voy a daros nada! Tenemos órdenes Doctor Birkin Se lo diré una vez más ¡Alto el fuego! ¿Qué cojones te pasa? La orden era llevarlo vivo Entramos Pero hubo un problema Se resistió Y tuvimos que neutralizarlo Afirmativo Entendido Solo las muestras Eso eran muestras Pues parece que sí, compañero Parece que eran muestras Y no sé si por aquí Habrá algo que nosotros Podamos coger Por aquí ni nada Para una planta ¡Hombre! Hay algo para curarme ¡Bien! ¿Y nada más por aquí? Aquí hay algo Vale Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe ¿Y hecho? Vale, parece que tengo que ir a la zona Más adelante Porque aquí no veo yo que se pueda bajar nada Esto parece que hay altavoces por todos lados Diario de investigación Tras la implantación del embrión G En un sujeto que hemos hecho una incisión De 50 centímetros desde el pecho al abdomen Para la observación desde el pecho al abdomen Con ayuda del equipo médico El nivel de conciencia del sujeto se mantuvo entre 15 No obstante El nivel de conciencia del sujeto Se deterioró y se estimó que no era necesario Más observación Nos hemos deshecho Del sujeto Vale Por aquí El virus que... Aquí hay algo Ha sido fácil Vale De vuelta con Aida ¿Ya? Oh oh Estamos en un problema chicos Iniciado cierre de instalaciones Iniciado cierre de instalaciones La secuencia de autodestrucción Comenzará tras completarse el cierre Vale, coge hecho Perfecto Y aquí hay algo Que lo podemos combinar con esto Perfecto Atención Detectada la extracción No ocurre en la de virus De nivel 4 Iniciado cierre de instalaciones No No cierre en nada Atención Detectada la extracción No autorizada De virus de nivel 4 ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Lo siento, William No tenía elección Le has llamado William ¿Por qué? No tendría que haber pasado Todo esto es culpa de Umbrella Eres de Umbrella ¿Y no tienes nada que ver? Sí Pero esto no es lo que pretendíamos Dímelo todo Desde el principio No saldréis con la vuestra Por viejos, William ¿Qué has hecho? No Así que tú lo creaste Creamos el virus G Pero nunca quisimos Intenta justificar Pero eres responsable Vale, que te la vayas ¡Los! ¡Los! ¡Mierda! ¿Qué haces? ¡No podemos dejar que escape! ¿No podemos dejar que escape Y me deje a mí con él, ¿sabes? Muy bien Acabemos esto Vale, en el ojo Como siempre ¡Madre mía! Veníate Veníate que te mata ¡Pero tío! Vale Perfecto Atrás tiene otro ojo Perfecto Para que hay algo Eh, munición Munición Lo necesito Lo necesito Vale, vale Eh, eh Vale Quitamos Hecho Descartar Sí También Hecho Descartar Sí Sí, he dicho Vale, había dicho que no Pero es que sí Vale Eh Recarga Ojo Vale No es un problema Chicos ¿Qué dice que me ha matado? No me lo creo ¿Qué dice que me ha matado? ¿Qué dice que me ha matado? Vale Vale Menos mal que aparezco aquí La secuencia de autodestrucción Con el para trasconcelar se enciende Sofen Combien Saltar ¡La española! secreta Toda línea Chaval Componap Tenemos 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 Nos Tenemos 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 A ver si le puedo dar en los otros Bien Bien Perfecto Necesito munición Vale, granada Otra vez lo mismo Vale, esto lo descartamos Sí Esto también lo descartamos Sí Y esta llave no se puede descartar, vale ¿Combinar con qué? Vale Una granada la cogemos Vamos con más munición, ¿no? Aquí ni nada Aquí tampoco Vale, aquí sí hay Aquí viene Por ahí Vale, te spray donde lo podemos poner Lo primero Aquí Vale, tómatelo Perfecto Menos mal que me lo he tomado, chaval Menos mal que me lo he tomado Corre, vete Corre, vete Imagínate en peligro Tómate esto No me libra No Venga, a la tercera para la vencilla Venga aquí, ya podemos saltarlo, ¿no? Uno Dos ¡Me he dado en el ojo! ¡Me he dado en el ojo! A ver si cuando coja algo... ¡Ahora! Perfecto Perfecto Vale, aquí hay algo ¡Cógelo! ¡Cógelo! Vale, tenemos que quitar también esto otra vez Descartar, sí Descartar, sí Vale Y ahora esto lo cojo ¡Cógelo! ¡Dale! Vale Madre mía Se está poniendo un poco... Cautigoso Cautigoso Vale, esto lo vamos a combinar Toda la munición ya la tengo Vale 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 ¡Madre mía! Vete corriendo Vete, vete Vete, 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 que te pillan esto Vale, tómate esto Si no me gusta el mundo me hubiera matado a eso No No Muere tío Arde Arde Vale, aquí hay algo Y aquí también Y aquí también Vente, 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 vente Que no me cobro, que no me cobro ¿De dónde va? No No No, 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 estamos cerca, estamos cerca, vale, me curo con derecho, uff, eso no sirve de nada, no, aquí que hay, munición, munición, dime que por favor, oh, voy a buscar todo lo que haya por aquí, madre mía, os lo dije, la tercera iba la vencida, eh, vale, inicia lo que queráis, pero, vale, un ascensor, vale, perfecto, por aquí nada más, por aquí tampoco, vamos que lo he gastado todo, y lo que no he gastado lo ha reventado, vale, por aquí no queda nada más, ¿no? Vale, como no queda nada más, bueno, vamos, igualmente, vale, nos vamos, Dios, pinta mal, duele más, créeme, lo que dijiste, no sé si puedo creer, solo dime que destruirás la muestra, no, es una prueba, para el FBI, ¿qué es a esa zorra? ¿qué quieres decir? no es del FBI, es una mercenaria, voy a venderlo, el virus G irá al mejor postor, eso es mentira, vale, eso quiere decir que no tenemos que ir ya, y que Aida puede que no sea nuestra amiga, puede, no sé si lo que esta chica dice, es verdad, el ascensor, el ascensor central, ¿Tiene una pistola, por qué no ha abierto antes? Justo estaba pensando en ti, pues ya somos dos, Estaba preocupada, hacemos buen equipo, pero quiero saber algo, podemos irnos, por favor, dime que lo tienes, ah, lo tengo, deja que verifique la muestra y nos largamos, antes de eso, hablé con Annette, dice que no eres del FBI, ¿Por qué no me has dado la muestra? Porque he visto que quería confiar en ti, y no puedo, esperaba que no tuviera que acabar así, así que al final, ¿sólo era un peón para ti? Solo hago mi trabajo, y yo el mío, así que baja el arma, estás arrestada, dame la muestra, Leon, no quiero irte, no quiero irte, pues dispara, no creo que puedas, no creo que puedas, oooohh, nadie conseguirá la muestra, Espera, creo que puedo, ¡Mierda! Déjame, calla, te tengo, no vale la pena, ni lo pienses, cuídate mucho, Leon, ¡No! Vale, escapa del laboratorio, bueno, esto va hacia abajo, a ver, ¿dónde me lleva? WTF, ¿y eso? parece todo Chernóbil, hay tantos engranajes, vale, por aquí, ¿no? Abre, 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 venga, va, ordenadores por todos lados, ¿quién es? ¡Claire! ¡Leon! ¿También estás aquí? Sí, pero todo se viene abajo, escucha, tienes que irte, deprisa, sí, hay una salida, podemos hacerlo, ¿dónde estás? Claire, ¿sigues ahí? ¿Leon? León, no te escucho bien, olvídate de mí, solo sal de aquí, ¡ay, mierda! vale, vale, exil, exil, eh, imagino que será por aquí, eh, vale, aquí, perfecto, vale, tenemos que ir, por aquí aquí hay una hierba la llevo por lo que vea me lo llevo no para de aquí vete no 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 ministry Menos mal los cuchillos Esa hierba me la llevo Es mía Es mi hierba Ocho minutos Para la detonación Ocho minutos Vale, guaymame A ver Esto lo combinamos Con esta Perfecto A ver Venga, ya tenemos que ir simpático Ya tenemos que ir simpático Esto todo va a la vida que haya No, 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 no No, no, no Parece que ha muerto Tengo que conseguir Vale, aquí Vale, aquí hay cositas Hay cositas hecho Lo puedo combinar con hecho Vale, esto Aquí, por ejemplo Y esto En su fe de junta Vale, pues Aquí intercambiar Y dicho Siete minutos Para la detonación Vale ¿Cómo estoy de vida? Peligro En peligro Chavalito Usar Usar Vale Te ha caído No puede ser No puede ser No puede ser Vamos Vale Vale No tengo más munición Parece que yo le soy algo Te debo yo dinero Te debo yo dinero Habla aquí No Vale Sin peligro Usamos Esto Vale Me voy a equipar La granada Seis minutos Para la detonación No Corre, corre Vete, vete, vete Vete, vete, vete Ahí viene Otra Enprovención No 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 ¿Te he visto a Viva? ¡No! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! me ha contado por la mitad vale ha llegado al nivel inferior todo lo que haya me lo llevo esta gente no me van a durar no hay nada más por aquí corre cogelo no 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 lo logramos tal y como te dije no 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 me ha gustado muchísimo aunque tiene un nivel de dificultad un poquito alto en el que tienes que verte algún tutorial para saber dónde se encuentra cada cosa que es lo que tiene que hacer en cada momento pero me ha gustado muchísimo si os gusta mucho la acción y estar ahí metido en un juego y averiguarlo todo este es vuestro juego vale si queréis dificultad máxima también es vuestro juego pero si queréis algo simple pues os aconsejo que estéis en minecraft que por ejemplo vamos a comenzar una serie con todos vosotros en el canal de TGN en español espero que os haya gustado este juego nos vemos en el próximo vídeo muchísimas gracias a todos por apoyarme a los que habéis llegado hasta el final aquí siempre de corazón en TGN en español dejad vuestro like vuestro comentario se agradece para ver que lo que opináis sobre este juego y ya sabéis nos vemos en el próximo vídeo no olvidéis suscribiros y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima adiós adiós